La cerveza Corona es una cerveza que está hecha 100% con ingredientes naturales y hoy día hemos inaugurado nuestro primer campeonato de pesca de plástico en Perú, de hecho esta es una propuesta global, se ha hecho en muchos países desde México, Panamá, Chile y esta vez le tocó Perú, hemos elegido la playa de Pucuzana porque sabemos que es muy importante para nuestro litoral peruano y al mismo tiempo también ha sido bastante afectada por la contaminación de plástico. En esta oportunidad tenemos a 30 embarcaciones con dos pescadores en cada una de ellas, entonces tenemos 60 pescadores que están participando para recolectar la mayor cantidad de plástico posible. El objetivo en esta pesca es una tonelada. Los pescadores de Pucuzana han participado, van dos por embarcación, la idea es que entren 3 horas en el mar y rescaten la mayor cantidad de plástico posible para luego traerlo aquí a las orillas, sea pesado. Nosotros hemos trabajado en conjunto con la Municipalidad de Pucuzana y con la ONG Hazlo por tu playa para sacar adelante el proyecto.